Hola a todos, ahora vamos a ver la sexta clase del curso de propagación vegetativa que trata específicamente de las condiciones ambientales que se generan durante el cultivo in vitro y que influyen en la morfología y fisiología de las plantas producidas. Y que por lo tanto, cuando queremos sacar estas plantas desde el cultivo in vitro a condiciones ex vitro, se generan algunos problemas que afectan la supervivencia de las plantas y por lo tanto, aumenta en muchos casos la mortalidad. Vamos a ver un poco del tema morfológico y fisiológico y de los principales patrones morfológicos que se encuentran afectados y que se modifican y cómo estos influyen en la funcionalidad de la planta. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el cultivo in vitro y sobre todo de las etapas que van dentro de este proceso y mencionando algunos factores dentro de cada etapa que puede influenciar la fisiología y morfología de las plantas. Primero, como ustedes saben, tenemos lo que es el explanto, ya, que puede ser segmento nodal, hoja, embrión o células, que es el primer material que nosotros incluimos en el cultivo in vitro, ya. Generalmente, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de segmentos nodales, las primeras hojas que se desarrollan a partir de las yemas que nosotros ingresamos in vitro, muchas veces tienen las características de plantas normales y no las características que usualmente encontramos en plantas producidas in vitro. ¿Por qué? Porque esas yemas vienen con una información, se puede decir, de lo que es el ambiente en el cual vive la planta, ya. Y por lo tanto, los tejidos que crecen a partir de ella están preparados para soportar esas condiciones y no las condiciones in vitro, pero una vez se empiezan a generar hojas, por ejemplo, más adelante durante el cultivo in vitro, esas sí tienen características que son típicas del cultivo in vitro. El establecimiento de este explanto a las condiciones in vitro, ahí ya nosotros le estamos imponiendo las condiciones ambientales típicas del cultivo in vitro y también tenemos otros factores que afectan, por ejemplo, el medio de cultivo. Si vamos a utilizar un medio líquido o medio semisolio y también el tipo de hormonas que afectan en la fisiología y la morfología de las plantas. La bioorganogénica, nosotros sabemos que teóricamente en el cultivo in vitro y nosotros podemos generar cualquier tipo de órganos a partir de otro cualquier tipo de órganos. Pero nosotros hemos visto ya algunas vías organogénicas más comunes, como la directa o indirecta en el caso de los callos, ya. La embriogénesis somática o caulogénesis. En esta oportunidad nos vamos a centrar en lo que es los microtallos, ya, generados in vitro. ¿Microtallos a qué me refiero? Al tallo más las hojas que están in vitro sin la raíz, ya. Y esas son las que, entre comillas, deberían funcionar como una planta normal, pero que debido a las condiciones in vitro no lo hacen, ya. No vamos a hablar ahora de las características morfológicas entre, por ejemplo, embriones somáticos y los embriones cigóticos. Esa es otra, y generalmente a nivel morfológico son muy parecidos, ya. Lo que importa después es la planta que se genera a partir de ellos. Los subcultivos, esta es la parte en la que nosotros macificamos nuestro material, lo clonamos para producir una gran cantidad de plantas, ya. A medida que aumentan los subcultivos, o que se les llama subcultivos sucesivos, también aumenta la probabilidad de que estas plantas adquieran estas características fenotípicas poco deseables que se asocian al cultivo in vitro. Después tenemos lo que es el enraizamiento y la aclimatación, ya. Los microtallos los inducimos para que formen raíces adenticias y que conformen una planta normal, ¿cierto? Y acá tengo, o tenemos la aclimatación, que puede ser in vitro o ex vitro, y por eso están estas dos flechas hacia ambos lados, porque la aclimatación, ya, puede ser in vitro o ex vitro, se puede hacer durante el enraizamiento y también, como ya preaclimatación, se puede hacer durante el subcultivo, ¿ya? Por eso este tiene ambas fletas. Y, finalmente, es el traspaso a condiciones ex vitro, cuando nosotros ya queremos sacar este material afuera, ya, a que nos tengan este frasco con el medio de cultivo. Acá sí quiero hacer énfasis que ese traspaso a condiciones ex vitro no significa que yo las voy a pasar al campo directamente, ¿ya? Ex vitro puede ser en algún tipo de maceta, con un sustrato, pero dentro de una cámara de crecimiento, que tiene condiciones iguales o similares a las condiciones de las cámaras del cultivo in vitro. Ex vitro también, generalmente, es un invernadero que tenga algún nivel de control sobre las variables ambientales y después viene el vivero y ya después el campo, ¿ya? Entonces, esas condiciones ex vitro inmediatas no son las condiciones ambientales propiamente tal, sino que igual existe una gradualidad a medida que uno va avanzando en el traspaso a condiciones ex vitro. Y esta, precisamente, es la etapa que es limitante para el éxito de la propagación in vitro. Es donde las plantas, debido a las características que generan in vitro, tienen problemas para aclimatarse a las condiciones de in vitro y se inducen altas tasas de mortalidad, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a ver cuáles son esas deficiencias morfológicas y fisiológicas y al final vamos a ver algunas técnicas o metodologías que se utilizan para poder mejorar este traspaso a condiciones ex vitro. Ya, entonces, como hemos visto hasta el momento o les he dicho, en el cultivo in vitro existen algunas variables microambientales que permiten que las plantas generen características morfofisiológicas deficientes. Acá tenemos dos fotos, ¿ya?, de cultivo in vitro de microtallo. Primero tenemos este frasco, ¿ya?, que es un frasco como los que se utilizan para las papillas normalmente, ¿ya? Y tiene esta tapa, que es simplemente una tapa de aluminio, ¿ya? La idea es mantener este contenedor cerrado, ¿ya?, para que, sobre todo, no ingresen agentes contaminantes como hongos o bacterias. Este que está acá al lado tiene, es de plástico, son los que se llaman frascos magenta y tienen algún grado, a veces, de porosidad en sus paredes, ya para permitir intercambio gaseoso. Y las tapas que tienen acá arriba también son de plástico, se llaman tapas magenta, ustedes los pueden buscar. Son, en realidad, los dos cumplen el mismo propósito. Obviamente, las magentas son un poco más costosos, pero se cumple exactamente el mismo propósito. Y, principalmente, una de las características que, o de las cosas que uno ve en el cultivo in vitro, es estas gotitas de agua, ya que se condensaron en la pared de los frascos de cultivo. Eso nos dice que la humedad relativa dentro del frasco alcanza, por lo menos, casi el 100%. Además, tenemos un bajo flujo fotónico, o sea, la luz que le llega a la planta, o al microtallo, es muy baja y de una pobre longitud de onda. Porque, generalmente, lo que se utiliza para entregar algún nivel de luz a las plantas son los típicos tubos fluorescentes que todos hemos visto en las oficinas. Vamos a ver en la próxima diapositiva la característica de esa luz y cómo influye en el pobre crecimiento y desarrollo de las plantas. Además, por el mismo hecho de tener estos contenedores sellados, ya, ya sea con las tapas, con los papeles de aluminio, el intercambio vacioso es muy pobre. Se tiende, con el tiempo, a disminuir la concentración de CO2. Sabemos que la planta absorbe CO2 para hacer fotosíntesis, por lo tanto, si este contenedor está hermético, esa concentración de CO2 por la misma fotosíntesis de la planta empieza a disminuir con el tiempo. También existe una acumulación de tileno, que es una hormona gaseosa y que está involucrada en la senescencia foliar y también en la degradación de la clorofila. Un aumento de la humedad relativa también, que es lo que vemos ahí, esa agua condensada en las paredes de los vasos. Y una de las cosas más importantes es que generalmente, o la mayoría de las veces, el medio de cultivo está suplementado con altas concentraciones de sacanosa. Eso tiene un efecto principalmente en la fotosíntesis de las plantas que los vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Estas condiciones que están presentes durante el cultivo in vitro generan muchos problemas. Por ejemplo, baja capacidad fotosintética, que se debe principalmente al bajo flujo fotónico y a las bajas concentraciones de CO2 y a la alta concentración de sacanosa. Una anatomía deficiente, principalmente a nivel foliar, de la organización de los tejidos dentro de la hoja y de los estomas. Un bajo control de la pérdida de agua y lo que se llama hiperhidricidad o que antes se le decía vitrificación, que yo ya les he dicho que son estas plantas de un aspecto vidrioso, muy frágiles, casi un poco hasta translúcidas y que son las plantas que tienen mayor problemas cuando se traspasan al cultivo ex vitro. No necesariamente vamos a hablar en profundidad de lo que es la hiperhidricidad, pero sí vamos a ver las características de las plantas asociadas y por qué esto conlleva a una mayor mortalidad cuando las plantas salen a condiciones ex vitro. Bueno, ahora vamos a poner un poco en contexto cuáles son las diferencias microambientales que hay entre el cultivo in vitro y ex vitro. Sí tenemos que tener en consideración que obviamente las condiciones ex vitro son muy variadas. Por ejemplo, depende de uno en qué lugar se encuentre y de las características ambientales en ese lugar en particular, pero la idea es que acá queden claros cuáles son las grandes diferencias entre estas dos condiciones. Primero, la temperatura y generalmente en el cultivo in vitro la temperatura es aproximadamente 25 grados. Puede variar entre los 18 a 25 grados, pero lo importante acá es que se mantiene constante durante todo el día y durante todo el año. Obviamente, en el caso de las condiciones ex vitro hay disfluctuaciones diarias, ¿cierto? Porque obviamente la temperatura que tenemos a las 7 de la mañana no es la misma que hay a las 4 de la tarde y a lo largo del año también hay fluctuaciones. El grado en que afecta esta temperatura es especie específica ya por características particulares de enzimáticas, por ejemplo, del metabolismo de las especies están ellas aclimatadas o vienen genéticamente programadas para un óptimo de temperatura. Pero muchas veces esas temperaturas son muy diferentes en comparación a las que uno aplica in vitro y más que la temperatura absoluta es decir, lo que es muy diferente son las variaciones diurnas y anuales que existen entre estas dos condiciones. Lo otro es el flujo fotónico. El flujo fotónico ahí se mide por micromoles de fotón por metro cuadrado por segundo que esa es la unidad y medida que utilizamos para la radiación que es útil para las plantas ya que se encuentra dentro de las longitudes de onda que son útiles para la planta. En inglés lo pueden encontrar como PAR que significa Photosynthetically Active Radiation o radiación fotosintéticamente activa o PPFD Photon Flux Density o Photosynthetic Photon Flux Density pero hacen referencia a lo mismo. En cultivo y mitro puede ser entre 20 y 40 Si podemos tener 100 ya es harto pero generalmente flutúa entre los 20 y los 40 También en condiciones ex vitro tenemos bueno ahí dice 1000 1800 pero puede llegar a ser hasta 2000 micromoles de fotónico yo tuve que medirla durante el verano en Cochagua y alcancé 2000 micromoles eso es mucho y en general a grandes rasgos podemos decir que el aparato fotosintético de las plantas y mitro no están desarrolladas para tolerar los 1500 o 1800 micromoles que hay afuera y generalmente se genera eso causa un daño al aparato fotosintético que se llama o lo pueden encontrar como fotoinhibición que muchas veces puede causar la muerte de las plantas ya insisto estas diferencias in vitro ex vitro siempre consideren que esto no es que una planta que vive en 30 micromoles vaya a pasar inmediatamente a 1800 siempre hay una gradualidad pero obviamente es una diferencia muy muy grande la humedad relativa está entre los 75 a 100% o 60 a 100% pero generalmente es una humedad relativa alta por otra parte uno puede fijar una humedad relativa dentro de la cámara de crecimiento pero muchas veces la humedad relativa dentro del frasco es distinta y muchas veces mayor porque como hemos visto que las plantas in vitro los frascos se ponen en estantes si yo pongo una planta sobre un estante en el estante de abajo hay una luz muchas veces esa luz irradia calor y el frasco se puede empezar a calentar eso genera que el agua se condense y aumente la humedad relativa dentro del frasco y vemos estas gotitas en la pared ex vitro obviamente es muy variable de 0 a 100% depende también del lugar en donde estemos pero es muy común o sea podemos encontrar humedad relativa de 30, 40, 50% que son significativamente menores a lo que encontramos en condiciones in vitro la longitud de onda es otro tema porque yo le puedo estar entregando luz ¿cierto? pero además la luz que le estamos entregando a las plantas de una longitud de onda que no no les es muy útil para hacer fotosíntesis vamos a ver más adelante por qué en el caso del cultivo in vitro pues los tubos fluorescentes que yo les mencionaba que se utilizan para la para las plantas la longitud de onda que entregan ronda 250 a 370 nanómetros obviamente fuera de in vitro en condiciones de in vitro encontramos todo el espectro de todas las longitudes de onda dentro del espectro visible ¿ya? y uno de los más importantes es la presencia de sacarosa en el medio de cultivo ¿qué nos produce eso? plantas heterótrofas ¿ya? ¿cuál es la gracia entre comillas de las plantas que ellas son autótrofas ¿cierto? es a través de la fotosíntesis se fabrican su propio alimento pero en este caso se lo estamos dando ¿ya? quiero que las plantas generalmente no van a desperdiciar energía en hacer un o en llevar a cabo un metabolismo si no es necesario entonces por eso les decía antes que la presencia de sacarosa inhibe la fotosíntesis en cierta manera dice la planta es como que dijera bueno ¿para qué voy a hacer fotosíntesis si ya tengo sacarosa ¿cierto? por lo tanto se comportan como organismos heterótrofos en comparación con las condiciones ex vitro que se comportan como una planta normal o sea un organismo autótrofos y ahí en el caso de 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 la del cultivo in vitro ahí dice fotonixotrófico o sea cuando tenemos cuando tenemos las mejores condiciones que podríamos esperar las plantas tienen esta combinación entre realizar fotosíntesis pero también absorber la sacarosa que le estamos entregando en el medio de cultivo estas condiciones las condiciones in vitro son de mínimo estrés ya las plantas no sufren ningún tipo de estrés bajo el cultivo in vitro ni estrés salino ni estrés hídrico ni estrés por radiación ni nada yo podría decir que uno o el único estrés que las plantas pueden sufrir durante el cultivo in vitro cuando uno realiza los cortes ya para hacer el subcultivo o cuando yo ingreso el explanto a las condiciones in vitro más allá de eso algún estrés ambiental no son condiciones óptimas para la multiplicación sí pero tiene el problema de que cuando yo quiero pasar estas plantas a condiciones de in vitro tengo el famoso shock de trasplante ya y porque obviamente las plantas no están aclimatadas a las condiciones de in vitro no están preparadas para soportar esas condiciones de in vitro se estresan y generalmente como no tienen tampoco los mecanismos para hacer frente a ese estrés se genera una alta mortalidad y ahí se nos empieza a derrumbar un poco el cultivo in vitro no vamos a decir que obviamente no funciona porque se utiliza se masifica por lo tanto sí obviamente es útil pero esta es la parte en la que hay que tener más cuidado y sí corresponde al principal cuello de botella para el éxito del cultivo in vitro bueno entonces ahora vamos a ver los procesos fisiológicos y las características anatómicas que más se afectan durante el cultivo in vitro uno de los más importantes es la fotosíntesis ya principalmente se debe a las bajas concentraciones de CO2 el bajo flujo fotónico y las longitudes de ondas que entregan las plantas flores o sea los tubos florescentes y a la presencia de sacarosa en el medio de cultivo todo esto tiene un efecto en disminuir las tasas de fotosíntesis de las plantas porque es tan importante porque obviamente las tasas de fotosíntesis se traducen en crecimiento ya si yo tengo bajas tasas de fotosíntesis voy a tener un pobre crecimiento de las plantas en condiciones cuando las lleve a condiciones ex vitro entonces como este es un proceso altamente fisiológico vamos a hacer un pequeño repaso en caso de que no se acuerden de las principales reacciones y características de la fotosíntesis ya esta es un esquema general de la fotosíntesis tenemos dos etapas cierto la que antes se le llamaba la fase clara y la fase oscura esta la fase clara o que también se le dice la vía fotoquímica que es la la parte de la fotosíntesis donde se absorbe la energía lumínica cierto por las clorofilas y debido a al rompimiento de la molécula de agua se libera un electrón y esos electrones van a la cadena transportadora de electrones no vamos obviamente a entrar en detalle en todas las reacciones pero lo que nos importa acá es que la el producto de la vía fotoquímica es ATP y NADPH que son los agentes reductores que va a utilizar que se van a utilizar en el ciclo de Calvin luego o el ciclo de Calvin o la fase oscura que antes se le llamaba la primera reacción es la carboxilación de una pentosa fosfato que es la ribulosa 1,5 bifosfato y esa reacción la lleva a cabo la rubisco ya la rubisco que es la proteína y encima más abundante del planeta y que es la encargada de carboxilar esta molécula o sea tomando el CO2 ambiental la rubisco genera triosa fosfato de las cuales una parte se va hacia la síntesis de azúcares cierto para el crecimiento de las plantas y otra parte de estas triosas fosfato se van a la regeneración de la ribulosa 1,5 bifosfato ya por eso es un ciclo esto lo que más nos importa acá es en parte la rubisco y si se fijan acá aparece ahí CO2 y oxígeno eso es porque la rubisco también tiene afinidad por el oxígeno ya tanto por el CO2 que es lo que lleva a cabo la fotosíntesis pero también tiene afinidad por las moléculas de oxígeno siempre el oxígeno tiene una afinidad menor por el oxígeno que por el CO2 ya pero cuando la rubisco toma cierto el oxígeno en vez del CO2 eso es un proceso que se llama fotorespiración ya o también se le dice fotosíntesis C2 y esto principalmente aunque no enteramente pero principalmente está asociado a productos de ahí dice waste product que son productos de desecho pero más no es que se refieran a los productos en sí que también produce algunos por ejemplo peroxido de hidrógeno que la planta después tiene que detoxificarlo pero también se incurre en un costo energético para la planta ya contrario a lo que es la fotosíntesis propiamente tal cierto la carboxilación que produce energía para la planta entonces acá ya tenemos nuestro primer problema del cultivo in vitro que al tener baja concentración de CO2 en los en los frascos de cultivo cierto porque están cerrados herméticamente puede aumentar la rubisco puede empezar este proceso de fotorespiración al tomar el oxígeno ya afectando por lo tanto la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas la sacarosa cierto yo dije al principio que limitaba la fotosíntesis es como un feedback negativo cuando existen altas concentraciones de sacarosa la fotosíntesis tiende a disminuir por qué por lo que les decía anteriormente que no es que no es que tengan que ver a las plantas como flojas sino ahorrativas ya ellas no van a realizar un metabolismo que es costoso para ellas desde el punto de vista de la energía si ya tienen el producto ya ya tienen la sacarosa nosotros se la estamos entregando ese es uno de los otros de los problemas de las fotosíntesis que que llevan a una baja tasa de fotosíntesis y finalmente lo que yo les había mencionado es el tema de las longitudes de onda en la fase clara de la fotosíntesis nosotros acá en las membranas del tilacoide justo ahí en las membranas están los complejos antenas los complejos antenas son los vamos a ver como un símil de antenas parabólicas ya en donde se disponen los carotenoides las clorofilas B y la clorofila y una clorofila central que es el centro de reacción estas antenas o estas antenas parabólicas tienen la función de absorber la energía lumínica y transportarla hacia el centro de reacción para que se vaya a la vía fotoquímica o sea para que se vaya hacia la fotosíntesis en estas antenas yo les digo tenemos carotenoides clorofila B y clorofila A el problema o no problema pero como funciona este sistema es que por ejemplo la clorofila A que es este color verde oscuro acá tiene estos pics de absorción en donde absorbe energía o en que longitudes de onda absorbe energía y acá en el verde claro tenemos la clorofila B acá y acá si se fijan por acá están las longitudes de onda en donde las clorofilas A y B absorben energía y yo les dije anteriormente que las lámparas fluorescentes con las que nosotros les entregamos luz a las plantas in vitro tenían unas longitudes de onda de entre 250 y 370 creo que o bien o sea ahí ya vemos que no les estamos entregando mucha luz que sea útil para la fotosíntesis de las plantas también la luz funciona como la señal que regula la disposición de estos complejos antenas y la síntesis también de las clorofilas si no le estamos entregando luz ya útil ni en calidad ni en cantidad a las plantas estamos disminuyendo el desarrollo de los cloroplastos ya de todo este organelor cloroplastos y de los complejos antenas estas antenas parabólicas por lo tanto la vía fotoquímica la primera parte de la fotosíntesis disminuye si disminuye la vía fotoquímica disminuye esto el poder reductor y por lo tanto eso también lleva a disminución de la fotosíntesis en la fase oscura estos son principalmente a grandes rasgos los mecanismos que se ven afectados por las condiciones imperantes dentro del cultivo humilde este es un ejemplo de lo que estábamos hablando recién de cómo los factores del cultivo afectaban la fotosíntesis y acá es un estudio en plantas de coco y en el eje X está las horas del día esa barra blanca ahí entre las 6 y las 21 es el periodo de iluminación de cultivo in vitro donde las plantas tienen luz y acá tienen acá en el eje Y dice la tasa de fijación neta de CO2 o que simplemente es la tasa de fotosíntesis estas las plantas que están en blanco acá son las que acá arriba dice seedlings que son plantas que fueron cultivadas en vivero ya o sea en condiciones normales de 6 meses y de 20 meses lo que está acá en negro son plantas in vitro que ahí dice IB y este número acá al lado 0, 0, 0, 22, 5, 45 y 90 son concentraciones de sacarosa agregado en medio en gramos por litro efectivamente acá se comprueba lo que estábamos diciendo en la diapositiva anterior este tratamiento de 0 o sea nada de sacarosa en el medio cultivo es este tratamiento que está acá tiene mayor tasa de fotosíntesis que por ejemplo este tratamiento que está acá abajo que tiene 90 gramos por litro de sacarosa si se cumple lo que estábamos diciendo antes o sea alto contenido de sacarosa disminuyen las tasas de fotosíntesis pero ellos también observaron que cuando estas plantas iban a condiciones ex vitro las plantas del tratamiento sin sacarosa a pesar de que hacían más fotosíntesis tenían una menor tasa de sobrevivencia finalmente ellos recomiendan un tratamiento que tenga una concentración más intermedia de de sacarosa ¿cierto? porque de la misma manera igual tienen tasas de fotosíntesis pero tienen mejor sobrevivencia uno se pregunta entonces bueno si tengo una planta que es de cero con sacarosa que está funcionando de forma autótrofa ¿cierto? porque está haciendo fotosíntesis ¿por qué no sobrevive en condiciones ex vitro? y una de las razones o por lo menos lo que yo puedo deducir de lo que ellos indican en el paper es que para empezar el flujo fotónico en el cual las plantas in vitro crecieron era de 50 micromoles o sea muy bajo después ellos mencionan que las plantas se van a condiciones de 600 micromoles y más ¿ya? mucho más del doble incluso de lo que están creciendo en condiciones in vitro recuerden que la luz también tenía un efecto ¿cierto? en el desarrollo de los complejos de antena de los pigmentos fotosintéticos ¿ya? si no le estoy dando luz y tampoco le estoy dando sacarosa a lo mejor la planta si está haciendo fotosíntesis pero no es suficiente para sobrevivir in vitro o sea ex vitro por otra parte si no le estoy dando condiciones de luz para que puedan por ejemplo generar estos pigmentos antena que aparte de tener la función de hacer fotosíntesis tienen un rol de fotoprotección ¿ya? porque no si la planta está afuera viviendo con 1800 micromoles de fotón no significa que la planta utilice toda la radiación que le llega ¿ya? parte de esa radiación se va hacia la vía fotoquímica o sea hacia la fotosíntesis pero otra parte la planta la tiene que desviar ¿ya? o para protegerse ¿ya? porque si no si no hiciera eso todos esos fotones que le están llegando causarían fotoinhibición que es en palabras simples la destrucción del sistema del aparato fotosíntrico después vemos que ellos midieron las concentraciones de clorofila A B ahí dice es la proporción de clorofila A partido por B ¿ya? que simplemente se divide la concentración de las clorofila A dividido la concentración de las clorofilas B y los carotenoides acá tienen las plantas los seedlings que son las plantas en condiciones de campo y acá tienen las condiciones las plantas in vitro con 0 25 45 y 90 de azúcar efectivamente por ejemplo se ve un aumento de los carotenoides por ejemplo acá ya que los carotenoides o sea perdón de la clorofila B ya y también de la clorofila A acá hay 0.60 en comparación con los 0.27 de el tratamiento sin azúcar las plantas afuera tienen 1.70 o sea mucho más los carotenoides también aumentan a medida que aumenta la concentración de sacarosa entonces hay una relación entre añadir sacarosa y también poder generar o sintetizar los pigmentos por lo tanto aquí el hecho de agregar sacarosa genera que las plantas se parezcan un poco más a las plantas que están afuera ya que tengan un aparato fotosintético similar a las plantas de afuera ¿a qué es lo que concluyen ellos? a aplicar un tratamiento por ejemplo el de 22 ya 0.5 gramos de azúcar por litro de medio de cultivo cosa que hay una es un tratamiento intermedio entre realizar fotosíntesis pero también generar síntesis de estos pigmentos y obtener mayor sobrevivencia afuera generalmente los tratamientos que uno aplica in vitro para mejorar las condiciones morfofisiológicas de las plantas no es solamente uno ya van en combinación por ejemplo yo no le puedo quitar a la planta el azúcar esperar que ella haga fotosíntesis pero tampoco le doy herramientas como por ejemplo a un aumento del flujo fotónico para que genere los pigmentos para hacer fotosíntesis generalmente van van acompañados de otros tratamientos también lo que sí quiero que quede claro lo que yo le estoy diciendo es la generalidad pero también hay plantas que uno las puede producir in vitro y muchas veces no se ven tan afectadas por las condiciones in vitro la forma que tienen las plantas de verse afectadas en la vía fotoquímica o en la síntesis de algunos compuestos también varía entre distintas especies por lo tanto es posible encontrar distintos resultados pero esto es más o menos la generalidad este es un ejemplo de un estudio donde tienen algunos tratamientos combinados para suplir estas deficiencias in vitro ¿a qué me refiero con tratamientos combinados? las distintas barras que están acá hacen referencia a estos distintos tratamientos E0 es sin azúcar sin azúcar en el medio cultivo 20 es 20 miligramos de o sea 20 gramos por litro de azúcar 10 10 gramos por litro de azúcar y este E20 son plantas que crecieron con 20 miligramos de azúcar pero después se pasaron a un medio que no tenía azúcar esa es otra forma generar por ejemplo una fase de aclimatación y acá tienen los distintos tratamientos pero en combinación con suplementación de CO2 ambiental acá tienen plantas no ventiladas el sistema normal cerrado y se les puede insertar aire a por ejemplo 300 micromoles de CO2 600 o 2000 y acá están midiendo la tasa de fotosíntesis ¿qué es lo que encontraron ellos? que la mejor respuesta en relación al nivel de fotosíntesis se dio en este tratamiento que está acá marcado en rojo o sea plantas que crecieron con azúcar y después se pasaron a un medio de sin azúcar y plantas que crecieron también a 600 micromoles por mol de la concentración de CO2 en el aire y esta fue la que les dio mejores resultados también ese tratamiento los mejores resultados se ven cuando ellos cuantifican rubisco ya la enzima encargada de la carboxilación este tratamiento del 20 o sea de 20 gramos por litro de azúcar y después a un tratamiento sin azúcar más suplementar el CO2 a 600 micromoles por mol generó también un aumento en la síntesis de rubisco ya por lo tanto eso llevó a un aumento en la tasa de fotosíntesis este es un buen ejemplo también de lo que serían como estos tratamientos combinados a nivel de cultivo in vitro uno sí puede suplementar el ambiente el aire con CO2 sí es más caro obviamente pero a veces sí vale la pena y si se tienen los recursos se puede hacer también no es parte de este mismo estudio pero ya entrando a lo que es las características anatómicas estructurales o esto ya es ultraestructura cuando uno ve los organelos los tratamientos por ejemplo como el azúcar o la luz sobre todo tienen un efecto en el desarrollo lo dije antes en los cloroplastos y por ejemplo acá vemos un cloroplasto de una planta in vitro no hiperhídrica ya y este que está acá es un cloroplasto de una planta hiperhídrica ya estos investigadores sí encuentro yo que en este estudio fueron un poco laxos al decir sólo dijeron evaluamos plantas hiperhídricas y no hiperhídricas pero no dijeron cómo se cómo se produjeron las dos qué es lo que tenemos acá tenemos un buen desarrollo del cloroplasto tenemos un desarrollo de las granas de los tilacoides ya contrario a lo que pasa acá tenemos muy poca desarrollo de granas y tilacoides en este estudio en particular los puntos negros son gránulos de almidón que acá prácticamente no están presentes en comparación con o sea perdón acá sí están presentes mientras que acá prácticamente no hay acumulación de gránulos de almidón en plantas hiperhídricas a ese nivel también llega la influencia del ambiente este tipo de diferencias se puede ver también cuando existe muy baja radiación otro de los procesos que se ven muy afectados con las condiciones in vitro es el control de las plantas sobre la transpiración y por lo tanto sobre la pérdida excesiva de agua este es un diagrama de también un poco recordatorio de las clases de fisiología de cómo se mueve el agua a través de la planta tenemos que ver a las plantas como si fueran una cañería que conectan el suelo con la atmósfera a través de la cual pasa el agua el agua disponible en el suelo ingresa a las plantas a través de las raíces cierto y luego está se mueve a través de los conductos silemáticos y a nivel de la hoja sale por los estomas como en forma de vapor ahora qué es lo o cuál es la fuerza motriz que impulsa o no que impulsa sino que permite que el agua suba a través de la planta y principalmente es la diferencia de potencial hídrico que existe entre el suelo y la atmósfera acá vemos más o menos que existe menos 0.2 megapascales a nivel de las células de las raíces y hasta en la atmósfera que existen menos 100 megapascales esas diferencias de potencial hídrico es lo que ayuda a que el agua se mueva desde las raíces y salga por los estomas y que tenemos que ver que hay un o pensar que hay un continuo de agua de una columna de agua que se mueve a través de las plantas y sale por los estomas en forma de vapor de agua obviamente las plantas tienen la capacidad de regular esta pérdida de agua o el agua que es transpirada a través de los estomas a través de la apertura o el cierre estomático y en este sentido la planta se ve afectada en el cultivo in vitro en parte por ejemplo por la forma que tienen los estomas entre las condiciones de una planta normal como esta acá y condiciones hiperhídricas en condiciones hiperhídricas vamos a encontrar generalmente los estomas muy abiertos como es este caso y casi todos los estomas se encuentran abiertos porque cuando las plantas cierran los estomas cuando están en condiciones de menor disponibilidad de agua o por ejemplo en condiciones de sequía ellas cierran los estomas ya también durante la oscuridad pero en este caso como no existe estrés hídrico o la disponibilidad de agua siempre la misma y la humedad relativa a nivel atmosférico del frasco de cultivo es prácticamente 100% no tienen necesidad de ajustar el cierre estomático entonces por lo tanto siempre están abiertos también hay diferencias en la forma de los estomas un estoma normal tiene esta forma elíptica ya o también a veces tienen unas formas de riñón mientras que estos estomas hiperhídricos son mucho más redondeados ya lo otro que se ve acá también es que este estoma normal está casi sus células oclusivas están un poco más arriba de las células del epidermis pero casi como en el mismo nivel en el caso de este estoma de una planta hiperhídrica se encuentra el estoma casi montado sobre las las células del epidermis y son estas células como grandes ya eh tienen que hacer un simil o pensar que que por ejemplo en el caso del estoma hiperhídrico ya este estoma grande con estas células oclusivas muy grandes a la planta le cuesta mucho más cerrarlas que el otro estoma normal que tiene unas células oclusivas más pequeñas que tiene esta apertura un poco más alargada también existen diferencias en lo que es la anatomía de la hoja en este caso la tenemos una hoja de jebuina vellana de una planta de vivero y acá tenemos una hoja también de jebuina vellana pero una planta in vitro la jebuina vellana o la vellana nativa de nosotros es una hoja muy coreácea es muy dura ya y está adaptada a tolerar eh ciertos niveles de estrés hídrico y también de radiación entonces una de sus características que acá no se ve muy bien pero las células del epidermi tienden a estar en más de una hilera o sea existe más de una hilera de células de la epidemia y el mesófilo de empalizada que es este que está acá arriba que son principalmente las células que más reciben radiación eh están siempre tienen esta forma alargada y están dispuestas de forma mucho más compacta acá abajo en la eh encontramos el mesófilo de esponjoso que son células que tienen una forma más redondeada y que están dispuestas con más espacios intercelulares entre ellas estos espacios que tienen principalmente aire eh esta es la morf o la anatomía de una hoja normal en cambio en en una hoja de gebuina vellana en condiciones in vitro por ejemplo acá tenemos solamente una hilera de células del epidermo tampoco se ve acá pero la la planta normal tiene a veces se puede ver una como una capa sobre el epidermis como una capa translucia y esa es la la deposición de ceras epicuticulares en este caso in vitro no tenemos eso tampoco podemos diferenciar mucho lo que es entre el tejido de empalizada cierto y el tejido esponjoso es muy difícil decir cuál es cuál y también tenemos grandes espacios intercelulares en en el tanto en el que vendría supuestamente a ser el tejido empalizada y lo que es el tejido esponjoso esta esta deficiencia anatómica se genera tanto por la alta humedad relativa y también por la baja el bajo nivel y calidad de luz una radiación o un nivel de radiación muy alto genera estas células del mesófilo empalizada más compactas cierto porque tienen que absorber mucha luz pero en este caso in vitro como no hay tanta luz no se genera ese efecto o ese desarrollo de un tejido empalizado esta planta con estos espacios intercelulares tan grandes es prácticamente mucho aire entonces es muy fácil que que el agua cierto difunda a través de las células a los espacios intercelulares y de los espacios intercelulares hacia afuera a través del estoma acá ven también hay algunos estomas que también se encuentran como montados sobre las células del epidermo este gran nivel o esta gran cantidad de espacios intercelulares y los estomas que también están siempre abiertos y tienen malformaciones hacen que el agua salga desde la hoja hacia la atmósfera muy fácilmente y no hay un control no hay una regulación de la cantidad de agua que las plantas están perdiendo a través de los estomas finalmente es algo que les mencioné un poco recién es la depositación de ceras epicuticulares que tienen como función también prevenir la pérdida excesiva de agua en esta planta o esta hoja normal se ve una depositación casi regular de las ceras a lo largo del epidermi mientras que acá se ve como si estuviese discontinua o desagregada eso es típico también de las plantas in vitro todas estas características foliares anatómicas hacen que las plantas puedan perder agua muy rápido y de muy fácilmente y no tengan control en el cierre estomático en la transpiración por lo tanto suelen transpirar más y no responden con cierre estomático cuando las condiciones son más adversas cuando tienen menor disponibilidad de agua cuando la humedad es menor cuando la tasa de radiación es mayor y esto genera eventualmente la deshidratación y la muerte de las plantas cuando son pasadas a condiciones de vidro y finalmente ahora algunas no recomendaciones pero algunas metodologías que se utilizan para prevenir estas malformaciones anatómicas y fisiológicas una opción es la preaclimatación in vitro ya no sino que esta por ejemplo bueno las metodologías que voy a utilizar después se pueden aplicar no solamente al final durante la aclimatación sino que se pueden aplicar por ejemplo durante el cultivo o los subcultivos sucesivos cuando nosotros estamos propagando las plantas masivamente tenemos que acá hay una tabla que dice la especie tenemos que tomar en consideración las características de la especie y su hábitat de referencia ya o sea a dónde va a ir esta planta después ya va a ir a un clima tropical va a ir a un clima no sé mediterráneo eso también obviamente va a condicionar el tipo de planta que queremos obtener al final y el tipo de estrés al cual va a estar sometida la planta y por lo tanto al estrés que vamos a tener que preparar la planta las características particulares in vitro fisiológicas y morfológicas porque yo lo que les he mencionado ahora es como la generalidad o como las plantas se pueden afectar in vitro pero eso no significa que todas se afecten de la misma manera y todas sufran las mismas malformaciones anatómicas o fisiológicas esto también es específico para cada especie y por lo tanto los tratamientos que se pueden aplicar también son específicos para cada especie y la caracterización ambiental expitra ¿a dónde va a ir mi planta después? la voy a pasar a una condición semi-in vitro por ejemplo que las tengo en sustrato pero dentro de una cámara de crecimiento las voy a pasar a un invernadero ¿qué nivel de control ambiental existe en el invernadero? ese tipo de cosas obviamente es importante saberlo lo otro es el cultivo in vitro acá primero ¿cuál es el objetivo del cultivo in vitro? porque si mi objetivo es como dice acá la producción de metabolitos secundarios para la industria farmacéutica en realidad existe la la probabilidad de que yo no tenga que sacar mis plantas in vitro porque solamente necesito que se produzca una gran biomasa para poder extraer este metabolito secundario y no son plantas que después van a salir a condiciones ex-vitro entonces a lo mejor no me importa tanto que tengan ciertas características anatómicas deficientes por ejemplo lo otro es el medio de cultivo el medio líquido tiende a generar plantas hiperhídricas o vitrificadas de manera mucho más fácil que el cultivo semisólido el enraizamiento también lo voy a hacer in vitro o ex-vitro si lo hago ex-vitro también eso sirve como como un un paso de aclimatación porque tengo que sacar las plantas del medio de cultivo la aclimatación ahí dice aclimatación ex-vitro y después dice pre-aclimatación in vitro ¿dónde voy a empezar a hacer mi aclimatación? cuando las plantas están enraizando afuera o cuando la puedo hacer pre-invitro o sea cuando estoy haciendo los subcultivos y finalmente por ejemplo ¿qué metodologías se pueden aplicar para evitar las plantas hiperhídricas? por ejemplo para no afectar de muy mala manera la fotosíntesis es frascos ventilados esto por ejemplo las tapas magentas tienen una un pequeño orificio con una tela porosa y eso permite algún nivel de intercambio gaseoso también el tamaño del frasco de cultivo obviamente influye en la cantidad de CO2 y de gases que se acumulan dentro del del frasco recuerden que yo les dije que también se acumula betileno el betileno induce senescencia foliar degradación de la clorofila y por lo tanto afecta la fotosíntesis acá derechamente enriquecer con CO2 se puede hacer es más costoso obviamente pero se puede hacer ya tampoco si recuerdan en 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 el en las diapositivas en que probaban distintos niveles de CO2 al final si ven después el gráfico van a ver que la fotosíntesis caía cuando el CO2 en el aire estaba en la concentración de 2000 eso es mucho ya a nivel ambiental nosotros tenemos alrededor de 400 partes por millón de de CO2 ambiental 2000 es bastante y la planta llega un momento en que se empieza a saturar con la con las concentraciones de CO2 que hay ya no es una una recta no es una relación lineal en que mientras más CO2 más fotosíntesis eso es cierto hasta un cierto punto hasta que la planta después se empieza a saturar aumentar el flujo fotónico también se puede hacer con los mismos tubos fluorescentes pero y se hace pero también se puede enriquecer las longitudes de onda que se le están entregando a las plantas a través de por ejemplo instalación de plantas de luces LED también es un poco más caro pero se puede hacer disminuir la concentración de sucrosa o de azúcar en el medio recuerden que generalmente eso va o como lo vimos en la diapositiva anterior va o debería ir con otra cosa va con aumento del flujo fotónico porque también que la es difícil que las plantas generan o sean autótrofas si yo de buenas a primeras las cultivo sin nada de azúcar y sin mucha luz por ejemplo en el caso de las deficiencias anatómicas también puedo ventilar el frasco de cultivo eso mejora un poco disminuye la humedad relativa y por lo tanto mejora un poco el control de las plantas frente a la pérdida de agua puede mejorar la disposición de los estomas y sus características que no sean estos estomas grandes que siempre están abiertos y montados sobre las células epidémicas disminuir la humedad relativa de la sala de cultivo yo también les mencioné que hay una humedad relativa que es propia del frasco ya entonces pero una de las formas es si yo le agrego ventilación pero también disminuyo la humedad relativa de la sala de cultivo puedo lograr también disminuir la humedad relativa del frasco la concentración de agar también se puede también obviamente hasta un límite porque el agar tiene que permitir que yo pueda poner la planta y que la planta pueda absorber nutrientes a partir de él entonces no puede ser extremadamente duro pero sí sirve a veces para disminuir la hiperhidricidad aumentar un poco la concentración de agar y también aumentar el flujo fotónico longitud de onda no sé si recuerdan de las clases de fisiología pero la apertura y cierre estomático también está regulada por la luz y por ciertas longitudes de onda en particular influye en lo que es la anatomía en lo que es el desarrollo del mesófilo de empalizar eso es hasta ahora lo que es esta clase la tarea que les voy a enviar es respecto a esto mismo no se asusten no se les pregunta nada extra tampoco procesos fisiológicos base ni que se aprendan las fotosíntesis de memoria pero hasta acá terminamos lo que es cultivo in vitro esta es la última clase de cultivo in vitro y ya después del certamen vamos a empezar a lo que es la producción de plantas en vivero muchas gracias muchas gracias